A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, ¿cómo estamos todos? Yo soy Alancito por si no me conocen y disculpen si es que les hablo bajito, pero a estas horas la gente está descansando, no puedo hacer mucha bulla también disculpen el ruido que se pueda filtrar, ustedes saben de la calle, los autos, camiones, etcétera, etcétera ¿Qué ha pasado con Alancito Pambicito? Bueno, él ha sacado un video en su canal principal vamos a buscarlo por aquí, que dice adiós, no veréis más mi cara, no mostraré mi cara en videos porque voy a hacerme cirugía en ella, si ustedes me han estado siguiendo a través de mis videos yo les estaba como que les he presentado un cuestionamiento, ¿no? que era Dalas está que sube video tras video tras video en su canal principal y sigue saliendo su cara y es que él había anunciado pues tiempo atrás que se iba a operar la cara, ¿no? de hecho hay un tuit más antiguo que este, pues considerando esa idea, ¿no? pero ya, bueno, los más recientes, ya hace ya como más de 10 días voy a hacer el último directo con mi cara, después de hoy ya no la veréis más la otra voy a entrar al quirófano, si no sobrevío, quiere decir que el cliente, vente la máquina del tiempo, vuelva y me salve en serio, tuve una vida muy buena y os aprecio mucho a todos gracias por ser tan buenos conmigo, sois la mejor gente que uno podría desear este es el otro, me encuentro para el culo y solo veo por un ojo pero he sacado fuerzas para ponerme a la PC y subir uno de los videos que tenía preparados para hoy por eso es que, supuestamente, aparentemente, en su canal Dalas Sin Filtro solamente se ha visto a Dalas, pues, tapándose, ¿no? la cara, ya sea con cualquier cosa y comentando nomás los videos de Dalas Review en su canal principal pues sí que ha salido él, en teoría, pues, tendrían que ser videos antes de su operación pero seguían saliendo, saliendo y saliendo, por eso yo me cuestionaba ¿será cierto o no? ¿será cierto o no? ¿quién sabe? no lo sabemos todavía con exactitud lo que sí sabemos es que Dalas se ha presentado con su nuevo avatar, ¿no? de VTuber él ya lo había anunciado también, cuarto día desde la cirugía y aún veo solo por un ojo ah, no, ya lo vimos, ¿no? ya sé que a muchos os da miedo pensar que me opere toda la cara y os da miedo pensar en cómo me ha podido quedar y sinceramente a mí también me da miedo y aún no me he podido ni ver porque estoy lleno de vendas, parezco una momia encima muchos se piensan que es troleo bueno, culparnos a nosotros que pensemos que es un troleo o que es algo, pues, difícil de creer, ¿no? después de muchas cosas cuestionables que se le han encontrado como lo de Estardes, entre otras cosas pues, ¿qué tiene de valor que uno se ponga a pensar, ¿no? y se ponga en el medio bueno, ¿qué más iba a ver? esto, 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 esto ay, no, se actualizó qué mierda, ¿por qué pasan estas cosas? no debe pasar el pelo ojalá que no se vaya el internet se supone que ya lo tenía separado acá bueno, ¿esta publicación no estáis listos para conocer mi nueva cara antes de ver mi nueva cara? pronto revelación de mi primer avatar en directo este fue el 26 de noviembre y estos son los últimos comentarios ¿sí? este es de hace 37 minutos 11.000 personas bueno, la verdad es que yo lo he estado viendo lo he estado viendo, ya vi el avatar han habido más de 20.000 personas pero antes de eso comentamos, pues, este ¿qué es lo que nos dice en este video? pues, ¿no? algo rápido ¿por qué es que Dalas se va a operar la cara? bueno, en su video dice que su novia Lizy hace un tiempo pues, detectó que él cuando dormía de vez en cuando dejaba de respirar y eso se debe a que, pues él dice que tenía o tiene el apnea del sueño una explicación de lo que es el apnea del sueño ay, ¿por qué? Dios, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pues, es un poco común pero, este sí que se da, ¿no? vamos a ver acá en general que él también la da, ¿no? la apnea del sueño es un trastorno del sueño potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidas horas en pocas palabras tienes dificultad para respirar ¿sí? porque tus vías respiratorias se pueden ver bloqueadas si quieren buscar más información pues sí que las pueden encontrar los síntomas, ¿no? que se pueden dar roquidos fuertes jadear a respirar despertar con la boca seca bla, 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 bla es muy extenso esa parte, pues, ¿no? factores de riesgo sobrepeso circunferencia del cuello vías respiratorias estrechas en el sexo masculino edad avanzada bla, 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 bla aquí también se ve, ¿no? un trastorno común donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial se interrumpe y puede darse de 30 veces por hora imagínense ya aquí, pues ¿cómo es que uno podría prever la apnea del sueño? ya la cosa es que bueno, esto era para las miniaturas, ¿eh? no es que no es que esté soñando con Dalasito Pambisito que tenga mis sueños húmedos no, no, no lo necesita para la miniatura ya, bueno Dalas dice en una parte pues de su video que se puede deber a raíz de lo de su tabique desviado ¿no? porque ustedes saben que años atrás él tenía pues el tabique desviado que parecía como un tipo tocancito dicho por él mismo y pues se operó ¿no? después de haberse hecho esa rinoplastia pues este es posible que se haya se haya acentuado ese problema y por eso decidió someterse a una operación él también dice que esto pues sí es algo es algo serio aunque es poco común e incluso puede causar la M la M, o sea la muerte pues ¿no? eso sí es cierto porque buscamos información es posible morir debido a la apnea la apnea constructiva del sueño no tratada vamos a encontrar la apnea del sueño se asocia mayor prevalencia de muerte súbita también durante el sueño los músculos se relajan y causan una obstrucción completa o parcial de la vida aérea superior bueno más gráficos y gráficos pues ¿no? ay ya lo mostré no lo quería mostrar tan rápido bueno bueno y bueno vamos a ver ya pero el mismo en su vídeo dice que no suelen pasar muertes entonces aquí sería la crítica ¿no? la crítica ¿por qué? porque pues este en sus tweets él hace ver la situación como que pues está de como ve la gente que se preocupa por él que le escribe ¿no? este preocupado ¿no? más que todo que tienen que tienen miedo de cómo quedar con la cara y todo eso es como que pues este a sus pambicitos o la gente que los sigue los deja los deja con esa con esa intriga con esa intriga y pues hasta el momento de este vídeo pues ¿no? que dice que como que no es para preocuparse que no suelen pasar muertes por ello claro estamos viendo que sí pueden haber muertes pero son muy poco recurrentes ¿no? es muy muy a menudo que sea ¿no? y en conclusión como tiene ese problema de la apnea del sueño el aprovechado para pues operarse toda la cara todo menos la boca él dice los ojos los ojos caídos que dice el tener y por eso se los quiere levantar que quiere hacerse la nariz más femenina no una nariz de cerdito la papada pues ya saben pues ¿no? este sonó gordo igual siempre tenemos algo de papadita pero bueno se lo quiere pasar para otra parte de la cara las mejillas entre otras partes ¿no? aprovechando lo de la operación que tiene básicamente es lo que nos dice en todo su video y ya encontramos aquí a Dallas tenía ¿cuántos? ya tiene ya quedaron 8.000 bueno ya supongo que este pues ya pasó el hype es que por acá estaba subiendo ahí está mirenlo mirenlo el gente estaba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y ahí va subiendo y subiendo 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 miren ¿qué les puedo decir el muñequito está bonito el muñequito está bonito hasta ya puse un tweet ya puse un tweet el parecer es impresionante obviamente no se parece para empezar el pelo el cabello pues Dallas lo tiene rubio este no los ojos tampoco pues nada prácticamente ¿no? yo estoy dando una opinión de cómo luce el muñequito el muñequito está bonito tan bonito hasta podría usarlo otra persona como yo por ejemplo y decir que casi plosco aunque la verdad que no los casi pero creo que se parece el muñeco más a mí que el muñeco que se pare que se parezca a las no sé si me dejo entender pues ya ay no y Dallas pues el caracho para día en este video se le ve súper contento pues bueno no es otra es otra situación pues no porque personas me dicen que deberías conocer mejor a Dallas Dallas es una buena persona etcétera etcétera pero es que quien no es amable quien no es lindo con gente que lo ama es muy sencillo hacerlo esa discusión la tuve hace muchísimo tiempo con un seguidor es como que como que vean a otra persona a otra persona que es bien lindo con sus amigos que lo tratan bien y todo eso y pues los tratan a ellos pero una persona que es buena o una persona pues que no es súper criticable tendría que comportarse de una forma muy amena tanto con gente que le está dando su aprecio como con gente que no la aprecia o que es indiferente pues no sea mejor dicho tener una buena una buena actitud con todos y nada más eso muchachones ya Dallas nos está mostrando pues su nueva faceta por cuánto tiempo lo veremos así no lo sé no lo sé un par de semanas un par de meses mira nada más señores espero que les haya gustado el vídeo fifímetric lo subo de inmediatamente hasta la próxima tenía como 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 también que estaban ahí a la expectativa ay por qué debo no encargar ya acá no más sí